bueno hallo sientes el ratito ok en el trato grabando después así que vamos a continuar realmente que quería hay así de hecho en la presidencia estaba así que esto esta parte no tú no esta parte vieron que apareció el cubo negro al parecer esos días después o algo así no quise ver la solución realmente más que nada porque estaban diciendo por ahí que era hiper difícil o algo así al más es lo que entendí realmente el tema es de quedarse en ese pero luego no te dice nada supongo que el resto estará en la otra parte del mapa pues ahora que podemos ver en 3d puedo ver esto aunque no voy a negar que no se como exactamente tengo que verlo de que si lo veo así es derecha derecha abajo abajo derecha derecha arriba arriba derecha derecha arriba arriba derecha derecha arriba arriba derecha derecha o arriba arriba izquierda arriba no arriba arriba izquierda izquierda abajo abajo izquierda izquierda abajo abajo derecha derecha arriba arriba derecha derecha abajo abajo derecha derecha arriba arriba derecha de hecho Pues no sé qué hice Bueno, ya está ahí el anticubo Es lo único que me interesa, capisci? Capisci Ahora estoy como maldito maniático visualizando El tema este del micrófono De hecho ya, para el otro lado, ¿cierto? Sí, sí, para el otro lado En el otro creo que también funciona igual Supongo, más que nada porque, hey, por algo está ahí Realmente si uno está ahí y el otro también tiene eso Pues eso Ah Bueno, sí, ya es muy bonita, ¿eh? Muy bonita, con excelente reloj Recuerda que dije, ok, mira, esto está basado en mi reloj En mi reloj, fijísimo, estaba basado en un reloj Pues sí De hecho, aquí también en teoría Derecha, derecha, izquierda, derecha, 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 izquierda No sé por qué, pero Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ah Por algún motivo El que descubrió el mapa de ahí arriba No volvió a... Aquí está el let Ok, esta estaba, 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 esta está un poquito más difícil, ¿eh? Este es alto, dale Un poquito más para acá, entonces Más para acá Bueno, no, más para allá, no Se ve un poco más para acá ¿Sí, no? Y de aquí Un poco más para acá No, un poco más para acá Pero, más para acá Ya, ok, esta mierda va a ser difícil Por lo que había es Izquierda, salto, derecha, arriba, abajo Izquierda, derecha, salto Ese último es salto Así que es Izquierda, salto Izquierda, salto, derecha, arriba, abajo Izquierda, derecha, salto Izquierda, salto, arriba ¿Por qué no saltaste? Izquierda, salto, salto Joder, pero es que Izquierda, salto, derecha Supongo que si presiono A ya está Así que Abajo, abajo, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo Izquierda, salto, derecha, arriba, abajo Derecha, izquierda, A Era ininterrumpido Ok ¡Sí! Aunque bueno Lo otro que noté también es que El código este que había notado El de 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 El mismo que te daba El código QR de lo de abajo Así que no estoy muy seguro Si es que este código Ya de por si es del otro lado De acá para allá No sé Este también tiene uno Que de hecho Creo que también es igual Más que nada porque Lo vi más o menos O lo recuerdo Mentira Pointo 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 No, no, no Pointo No, 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 no Pointo Pointo Bueno Me vale Pointo 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 No me está gustando esto, eh Sí, o sea No puedo No puedo simplemente Saltar No, 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 no Por favor dime que Ok Llegó Bien, porque No quería volver a hacer eso Ah, ya está Este Este es Este sería Acá por favor Salto Arriba Abajo Derecha Salto Arriba Abajo Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Interrupción He vuelto Y ahora con mucha más Sensualidad A ver Ah Arriba Abajo Derecha Ah Maldita sea Esto me va Vamos a lograr un poquito Ah Arriba Abajo Derecha Ok Si no Arriba Abajo No Arriba Abajo Flechita Derecha Ah Arriba Abajo Flechita Derecha Izquierda Izquierda Flechita Derecha Derecha O sería Es que de esta Perspectiva No veo O sea Fruta Desde aquí Menos A ver Vengo aquí Lo hago por aquí Ya está Es Ah Arriba Abajo Flechita Derecha Izquierda Derecha Si Izquierda Derecha Derecha E izquierda Ok Otra vez Ah Salto Arriba Abajo Derecha Salto Arriba Abajo Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Yo me entiendo Si De hecho El mundo es Si Todo el mundo es cuadrado Que onda Es como que Podría llegar allá Realmente Sabes Si estuviera Realmente Perpendicular Podría llegar allá Salto Arriba Abajo Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda Ok Un poquito Más Para Casi Salto Arriba Salto Arriba Abajo Salto Arriba Abajo Derecha Izquierda Derecha 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 Izquierda Salto Arriba Abajo Arriba Salto Arriba Abajo Derecha Salto Arriba Abajo Derecha Izquierda Derecha 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 Flecha Flecha Derecha Derecha L Derecha Izquierda Como Última No Tata Tata Mira Se acaba De morir El monigote Por tu culpa Izquierda Derecha Flecha Derecha Es simplemente Flecha Derecha Salto Arriba Abajo Salto Arriba Abajo Derecha Izquierda Izquierda Es que Esa parte Esa parte Simplemente Es como Que Implosiona Mi mente Izquierda Derecha Pero que Cual Derecha Derecha Flechito Derecha Derecha Y eso Que yo mismo Lo digo Sabes Arriba Abajo Izquierda No Arriba Abajo Derecha Izquierda Arriba Abajo Derecha Izquierda Salto Mentira Era Salto Arriba Abajo Derecha Izquierda Salto Arriba Abajo Derecha Izquierda Derecha Izquierda Si Derecha 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 Es derecha Derecha Izquierda Salto Arriba Abajo Izquierda Arriba Era Para la Izquierda Verdad Salto Arriba Abajo Tata Tata ¿Cómo te puedes decir que Entra ahí? Me cago Derecha, derecha Es que es derecha, derecha Izquierda, derecha, derecha Salto arriba, abajo Derecha, izquierda Derecha, derecha Izquierda ¡Era izquierda! Estoy seguro de que era izquierda Y... Salto arriba, abajo Derecha Tata, tata Izquierda, derecha, derecha Y este también sería izquierda Realmente Dos segundos Ya está Lo siento Es que realmente cuando me concentro Es cuando realmente sale Soy un fallo Como gamer He fallado Me he fallado a mí Ok, miren Necesito saber Ya está ¡Sí! El otro anticubo Veinte, treinta Ok, me faltan dos Me falta un lugar, de hecho Donde tendría que haber Pequeños cubitos Con una mamá cubo Que gracioso que soy Por favor Alguien mateme A ver No ven que estoy sufriendo Que demonios No, mentira Pero ¿Por qué aún sigue apareciendo Como que hay algo Ahí? De hecho de aquí Y de esta Ya podríamos hacerlo Realmente Por de esa No lo veo De esta O sea Ya Te telita Voy a tener que hacer ahí Por favor Puedes por favor Fijarte en uno Simplemente Y ya está Ya Ya tú De abajo Es que de aquí ya lo abrí Me falta una llave De hecho Hay Acá Aún hay un Secreto aquí También Eh Mírenlo Ok, lo del búho Sí tuve que buscarlo No es broma Lo del búho Es que Una de las cosas Que uno dice No No Especialmente porque No te lo dicen Nadie Aunque creo que es por las noches Recién cuando viene el desgraciado El problema es que lo quería hacer ahora Noche ¿Entendido? Aquí tenemos al Al majestuoso ave Llamado púho Realmente es un cabrón Pero Nos pagaron demasiado Para no decir nada Ok, esto va a ir mal Esto va a estar jodido Putos agujeros negros Putos negros Bueno, hasta cierto punto Ok, eso no es lo que quería decir Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Esto puede, esto puede, esto puede, esto puede ¡Suelta! ¿Qué tal, güey? Un punto de origen Después y más allá Ok En todo caso Tengo que ir de noche Ya hay dos cosas que tengo que hacer de noche O sea Uno es Esto En plan Toma, toma, toma Que te toma Esto Que supongo que creo que aquí Quiero llegar a suponer que hay un bobo aquí Porque realmente no me gustaría que No sé Sucedieran cosas muy malas Realmente podría ir para allá Sabes Ok Eso hizo que sí, ok Aquí está Ok, tengo que encontrar boos Es broma, eh Malditos boos Realmente dominarán el mundo Ahí pueden girar su cuello Unos 180 El güey del exorcista Claro Se basó El güey del exorcista Se basó ahí Tiene más sentido Vi un bobo ahí Y se traumatizó En plan Puede que esté endemoniado Y dijo ¡Ostras! Eso podría ser una buena película Ok A lo mejor sería Ya Ahora sí Sería mejor ¿Qué? Chinga vida Ok ¿Dónde está el bubo? Porque me acuerdo que Arriba de él También había otro bubo O lo hago al final Es que realmente Aquí siempre es de noche Bueno, el bubo está ahí Acito No significaría Que debería estar por aquí O subiría O era que subiendo hasta arriba Tan 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 Au Venga, dale Aquí está Taca Y traca No era Sí, es que creo que aquí siempre es de noche Así que Realmente, ¿sabes? ¿Para dónde iría? A ver Si fuera aún este Eso aún está por resolverse Ah Esto de aquí Cierto 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 Supongo que iría ahí ¿Qué puedo perder? No es broma ¿Qué puedo perder? Ya está ¿No ves? En teoría debería ser un cuadrado Dentro de otro cuadrado Envuelto en un enigma Ok, ¿dónde está sacada esa clava? ¿Tú eres? No, pero realmente No, pero Casi, ¿eh? Realmente tendría que ir para allá también Porque en teoría hay algo aquí Lo cual no es una llave Lo cual no es una llave, por cierto Me siento muy decepcionado De que no sea una llave Tan Tan Oh Bueno, lo vi cuando entré Así que Aquí no hay Sorpresa Así que en teoría Esto Me estás jorobando En serio No vi eso Wacha No, no No es broma ¿Dónde está el...? Hmm Hmm Chinga tu vida Eso En plan Escrito en todo Todo el piso No sé por qué Es que debe ser eso Es lo único que realmente existe Se podría decir No, es que no Aquí, aquí Aquí, aquí, ¿cierto? Ahí ¿Cómo demonios Llegué arriba? ¿Cómo me pasa este juego Cuatro años? Hmm No sé ¿Hago bajar algo? ¿Hago a lo mejor subir algo? Pero es que Realmente no había bastantes cosas acá Oh, hermoso gatito Qué hermoso gatete Es que para llegar allá Necesito necesariamente Llegar al otro lado Así que ¡Hago a lo mejor! O sea, como venи- Olé a lo mejor El otro lado Estaba cayendo No es broma, realmente no entiendo cómo demonios subía ahí arriba Lo único que sé ahora es que necesito el código este Está aquí Está aquí Ok, si no es visto de esta forma, es visto de la otra forma Así que Arriba, izquierda, derecha Arriba, izquierda, arriba, derecha, arriba Bueno, al menos la mayoría de los combos son para arriba Así que Arriba, izquierda, derecha Arriba, derecha, arriba, derecha Arriba, izquierda, derecha Arriba, izquierda, derecha Arriba, izquierda, derecha, arriba, derecha, arriba, izquierda, arriba arriba izquierda derecha arriba izquierda derecha no no es arriba izquierda derecha arriba derecha arriba izquierda arriba no realmente mi izquierda es mi derecha no no sé muy bien arriba derecha de la tata no la izquierda arriba derecha tata tata entre medias hay otro cierto a no sé si había otro tata 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 ahí está realmente no lo debía decir porque al parecer eso confunde a mi mente es así de básica o sea hello ves la ropa que usa bueno entramos a la puerta que nos faltaba es en serio esto no es andas para la derecha hecha hecha de izquierda izquierda a la izquierda derecha derecha izquierda 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 derecha izquierda derecha derecha izquierda izquierda derecha izquierda derecha derecha izquierda izquierda derecha 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 a derecha a derecha pero eso era más fácil es realmente sí A full, eh, a full Ya está, es que Con petalos diría que es fácil Son hiper difíciles, pero Hey, por lo menos es divertido Espera, eso era un Un cuadrado, creo No, no creo Es que creo que volvía, ¿cierto? Sí, sí, es que volvía aquí Si no me recuerdo, es en plan Daba una vuelta y claro, iba hacia arriba A ver Una Cero Salta, 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 salta Bueno No es un puzzle tan difícil Ya está Y con esto en teoría Debería llegar arriba Eso es Por si acaso Ya está Y ahora continuamos para acá Va a ser bueno De aquí ¿Qué puede ser? Abajo Es que por lo general Abajo, por ejemplo No sueles mirar No Ay, qué desgraciado que soy Eh, otro búho No hay nada O simplemente Si, es una sala En placa Un búho Soy tu dios Ahora Ok, señor búho ¿Cuál es el primer mandato? Uh, uh Ok Los asesinaré a todos Como usted mande Oh, dios mío Con el aceite Uh, uh Que su cuerpo ¿Qué? Uh, uh ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Qué? Uh, uh No, por dios Sus entrañas No puedo decir Lo que dijo el búho Ahora Realmente Si lo digo Me echan Me echan Está desmonetizable Que hasta no Me cago en Su pinche vida Es la primera vez Que voy a desear Que me he asesinado Ah, y era solamente eso ¿Sabes? O sea Nada más Nada más Solo eso Es que de los agujeros negros Realmente Es jodido Hermoso 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 Paro Sabía que iba a hacer algo así Es que lo sabía Lo sabía Son muy desgraciados Para no hacerlo Son demasiado inteligentes No, mentira No sé para dónde iré Realmente Solamente Encontré esto Y ya está Ok ¿Para allí? Ah Izquierda ¿Derecha? Eso es ¿Izquierda? Ahí, ahí, ahí Arriba Eso es ¿Derecha? Eso es ¿Derecha? ¿Derecha? Como que es Chiquitito ¿Eh? ¿Están? Ahora sí ¿Están? ¿Otra derecha? Eso es Izquierda ¡Salta! ¡Sí! Supongo que es el último mapa Quiero llegar a esperar Que sea el último mapa ¿Dónde coño está? Porque A ver Aquí Aquí ya Especulación Supongo Pero Ok Aquí falta uno Pero Si o si Debería de estar En una de las De las que me faltan Au Taca 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 Bueno De cualquier forma Ya también Dado el entrenamiento Para hacer estas tonterías Así que Venga De hecho Habíamos visto otro ahí Pero Nada Tampoco No creo Ok Supongo que para la próxima Ya buscaré La entrada Estaré enfrente ¿Sí? Chao No creo que para la próxima